La vida y el triste final de Tere Velázquez. La actriz Tere Velázquez, considerada, junto con su hermana Lorena, iconos del cine mexicano y símbolos sexuales de los años 50 y 60, se mantiene vigente en los espectáculos a través de sus películas a los 13 años de su deceso. Huracán Ramírez y la montija negra. Peluquero de señoras. La noche de los mil gatos. Departamento de soltero. Corazón salvaje. Los pistoleros. Prohibido enamorarse. Y dos criados malcriados son algunas de las poco más de 80 películas en las que actuó y que dejó como legado la actriz, quien falleció a causa del cáncer de colon que padecía. María de los Ángeles Teresa de Jesús Villar. Su nombre real. Nació en la Ciudad de México el 8 de marzo de 1942. Debutó en el cine en 1957 con la película La sombra del otro. Tras lo cual compartió créditos con figuras como Antonio Espino Clavillazo, Mario Moreno Cantinflas y Gaspar Henaen Capulina, Julia Alemán y Mauricio Garcés, entre otros. Su primer trabajo en la televisión fue en 1965 en la telenovela Tormenta de pasiones, la cual en fecha reciente se readaptó y salió al aire con el nombre de la esposa virgen. Tere Velázquez es recordada también por películas al lado de ídolos del cuadrilátero, entre ellas Santo contra los zombis de 1961, Santo y Blue Demon contra Frankenstein de 1973, Santo el anónimo mortal de 1972 y El santo contra las momias, película que fue coproducida por España. La actriz contrajo matrimonio en dos ocasiones, una con el actor de origen venezolano Espartaco Santoni, con quien tuvo dos hijos, Espartaco y Paola. Esta última ha incursionado en la actuación. Después se casó con el actor, productor y guionista Carlos Vasallo. Títulos como La diana cazadora, La vida de Agustín Lara, El puma, Atiro limpio, La ley del más rápido, Una joven de 16 años, Si yo fuera millonario, El exterminador nocturno, Corazón salvaje y Rosa de dos aromas, entre otras películas, figuran en la filmografía de la actriz, quien murió después de una dura batalla contra el cáncer de colon, el 7 de enero de 1998, en el Distrito Federal, a la edad de 55 años. La vida de Tere Velázquez fue mucho más interesante que sus películas, a juzgar por las aventuras que contaban quienes tuvieron la suerte de conocerla. Algunas son dignas de Holy Go Lighty, la encantadora fichita que desayunaba en la joyería Tiffany's. A finales de los 50, becada por un poderoso padrino, Tere hizo un viaje de estudios a París para aprender francés en la Sorbona. Una tarde sorprendida por la lluvia al salir de clase, tuvo que guarecerse bajo el toldo del café de flores, empapada y tiritando de frío. Con la camisa mojada se le marcaban los senos y temió que algún clochar le faltara al respeto. Una pareja, sentada en la terraza del café, le ofreció servilletas para secarse, la invitó a su mesa y le dio conversación en inglés, lengua que ella dominaba desde la infancia por haber nacido en Estados Unidos. Como pasaba a menudo por el mismo café, se hizo amiga de los amables viejitos, que le prodigaban afecto y elogiaban sus progresos con el francés. Terminado el curso que duró un semestre, Tere hizo una fiesta de despedida en su departamento del barrio latino, a la que invitó por supuesto a estos amigos. Los compañeros de Tere en la escuela para extranjeros se quedaron atónitos al ver entrar a Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Tere descubrió entonces que había tratado con dos grandes figuras del mundo intelectual sin saber quiénes eran. Frente a la belleza en estado puro, el intelecto se quita el sombrero. Según Wikipedia, Sartre la consideraba una mujer insoportablemente femenina y como Simone era bisexual, quizá el cariño de ambos no haya sido tan inocente como ella creía. Otra historia le ocurrió en el del Mónicos, un exclusivo restaurante de Manhattan. En aquel momento Tere sostenía un romance con el joven Emilio Azcárraga Milmo. Pero como su desbordante sensualidad era incompatible con la monogamia, se dio una escapada a Nueva York con el productor venezolano Espartaco Santoni, que más tarde sería el padre de sus dos hijos. A mitad de la cena, Azcárraga apareció en el restaurante con otros hombres de negocios. Angustiada, Tere fingió que se le había caído un arete y se ocultó debajo de la mesa. En la otra mesa cenaba Salvador Dalí, que al verla de rodillas no dejó escapar esa formidable situación surrealista. También él se puso a gatas y alzando el mantel de su mesa le guiñó un ojo a Tere, que en este caso sí reconoció al pintor, y temiendo que su show llamase demasiado la atención de los comensales, le pidió silencio con una seña. Cuando Azcárraga se perdió de vista, Espartaco Santoni pidió con urgencia la cuenta. Aunque Tere Velázquez tuvo amoríos con políticos y magnates, parece haber fallado en el empeño de encontrar un espléndido proveedor. Ese fracaso la honra, pues revela que no supeditaba el amor a la conveniencia económica. En el tránsito de la madurez a la vejez, murió de cáncer a los 56 años, tenía que subarrendar los cuartos de su modesto departamento, pues los papeles de segundona que hacía en las telenovelas no le alcanzaban para sus gastos. Si Sartre, Beauvoir o Dalí sucumbieron al encanto de Tere Velázquez, ¿no habrá por ahí un émulo de Truman Capote que le haga justicia poética? Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Tere Velázquez. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.